¡Quizón! ¡Un piso de un primeros cuarenta y un mil setecientos setenta y cinco! Luego de más de 27 horas de transmisión simultáneas por radio y televisión, la Teletón 2019 logró su objetivo de recolectar un millón quinientos treinta y siete mil quinientos veintiséis más un dólar para continuar ayudando a las personas que necesitan tratamiento y rehabilitación. Pues muy, muy agradecido con el público, con el pueblo salvadoreño, con todos los que realmente nos ayudaron a llegar. Fue de quizás de las oportunidades más difíciles que hemos tenido, pero no nos abandonó el pueblo salvadoreño, no nos abandonó Dios y a última hora logramos una hora y pico más, pero llegamos. Bueno, pues muy contentos que la población salvadoreña nos haya dado nuevamente el voto de confianza para poder cumplir y trabajar un año más y poder brindar todas las atenciones que nosotros a diario damos en nuestros tres centros Teletón. Así que gracias, los salvadoreños somos más los que queremos un país inclusivo, los que queremos cosas buenas, los que hacemos cosas buenas. Y yo creo que siempre gana la verdad, siempre ganan las cosas buenas. Así que muchísimas gracias. Bajo el lema, todo lo bueno te regresa, los talentos de la televisión salvadoreña, artistas nacionales, diversas empresas y miles de salvadoreños se unieron para alcanzar la meta. Bendito Dios, bendito Dios que cubre esta obra definitivamente, lo logramos, contra viento y marea, se ha logrado nuevamente y podemos decir, El Salvador misión cumplida, familias, usuarios de Teletón, pueden continuar su rehabilitación, es más grande el corazón de nuestra gente y la solidaridad que cualquier mal comentario que pueda existir. Así es que gracias a todos, a todos los que se sumaron, gracias a ustedes que llevan la buena noticia y pues a seguir adelante y nos vemos el próximo año. Teletón 2019 se cerró de la mejor manera, con la presentación de uno de los grandes y considerado el príncipe de la salsa, Luis Enrique, quien deleitó al público con sus grandes éxitos. Que en tus ojos halló, la buena revelación, de un secreto bien guardado, no, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si sal para ti, y si serás para mí, si llegué con esa mano, yo no sé mañana. Para esta noble causa en El Salvador y muy feliz de ver que cumplieron la meta y que a través de esta meta cumplida se van a dar las posibilidades de una mejor vida para mucha gente. Primero que todo les envío un beso y un abrazo al público de El Salvador, es un país al que quiero entrañablemente, me alegro de poder estar de vuelta, ojalá el año que viene podamos venir y tocar para ustedes, y les deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas felicidades. Este 22 y 23 de noviembre, todo El Salvador se unió en un solo sentir y poder llegar a la meta de Teletón 2019. Ahora solo queda decir gracias salvadoreños por una vez más creer en Teletón y recuerde que todo lo bueno te regresa. Este es un informe para la prensagrafica.com ¡Estamos felices!